Con muchísimo gusto les doy la bienvenida a esta transmisión del programa 7 de la tercera temporada 2024 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estamos aquí todo el equipo de TVUNAM, justo afuera de nuestra querida Sara Nezabalcóatl y todo está listo para que comience el concierto de hoy. Quédense con nosotros. El día de hoy tenemos uno de los programas estelares de esta temporada que como saben lleva el tema música y literatura. Y entonces hoy presentaremos tres obras de estilos completamente distintos, todas las cuales tienen algo que ver con literatura. En la primera parte del concierto escucharemos del compositor estadounidense Charles Ives su mística Preguntas sin Responder. Y posteriormente de Maurice Ravel escucharemos su ciclo de canciones Cheresada, interpretado por la soprano Annabelle de la Mora. Y después del intermedio escucharemos de Ludwig van Beethoven su música incidental completa para la obra Egmont de Goethe, en una versión raramente interpretada con soprano Annabelle de la Mora y con narrador. Charles Ives tenía una voz enteramente suya, enteramente única y que no se parecía a la de nadie más. Así que decidió no dedicarse profesionalmente al camino de la música porque sabía que no iba a poder cumplir las expectativas que se tenían de él. Más bien buscó un trabajo godín y trabajó en aseguradoras mientras componía en las tardes y en los fines de semana. También se le daba mucho la filosofía y le gustaba hacerse profundas preguntas sobre la existencia. En 1906 empezó a escribir una pieza llamada Contemplación, pero parecía que sus contemplaciones no llevaban a ninguna parte y que sus preguntas existenciales no encontraban respuesta. Ives planteó esta sensación de la pregunta eterna sin respuesta en lo que él llamó un paisaje cósmico, para trompeta, flautas y cuerdas. Y en él, sobre una camita de las cuerdas, la trompeta pregunta una y otra vez la misma pregunta y las flautas buscan y buscan responderla sin éxito alguno. Se especula que Ives se basó en el poema La Esfinge de Ralph Waldo Emerson, del cual voy a citar unas líneas. Tú eres la pregunta sin responder. Puedes ver su verdadera forma. Siempre pregunta, pregunta y cada respuesta es una mentira. Tú llevas tu búsqueda por la naturaleza y ella atraviesa mil naturalezas. Sigue preguntando, eternidad vestida. El tiempo es la falsa respuesta. Cheresada, por supuesto, es la narradora de Las Mil y Una Noches. Una mujer que, sabiendo que su vida corría peligro, le contaba cada noche interminables historias fantásticas al rey para extender su vida una noche más. Maurice Ravel, enamorado de la sensualidad y el exotismo del mundo de Las Mil y Una Noches, escribió una serie de canciones inspiradas en poemas que, a su vez, están inspirados en este mundo sensual y lánguido del Palacio del Rey. Los poemas sobre los que se basó Ravel fueron escritos por un tal Tristan Klingsor, un nombre muy wagneriano que, por supuesto, era solo un seudónimo. Su nombre real era León Leclerc. Y estos poemas hablan sobre Asia, hablan sobre una flauta encantada y, por último, hablan sobre un joven seductor e indiferente. En esta obra abunda el lenguaje impresionista y exotista de la Francia del cambio de siglo. Vamos, entonces, a escuchar de Charles Ives, La Pregunta sin Responder. Y de Maurice Ravel, Cheresada, que consta de tres movimientos. Asia, la flauta encantada y el indiferente. Anabel de la Mora será nuestra soprano solista. Acompáñenme al interior de la sala en el Sabal Kotlin, donde todo está listo para comenzar este concierto bajo la batuta de nuestro director huésped, Oliver Díaz. Así es como Ives explicó la pieza. Las cuerdas tocan en triple piano sin cambiar de tempo. Ellas representan el silencio de los druidas que no saben, no ven y no escuchan nada. La trompeta entona la pregunta eterna de la existencia, en el mismo tono de voz cada vez. Pero la búsqueda de la respuesta invisible, realizada por las flautas, cada vez es más activa y desesperada. Los buscadores de respuesta se pelean entre sí, se hartan, se dan cuenta de la imposibilidad de su tarea y comienzan a burlarse de la pregunta. Cuando desaparecen los buscadores, la pregunta se realiza una última vez, y se escucha un silencio más allá, en soledad imperturbada. Gracias. 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 Es una obra es una obra es la primera gran obra de rabel probablemente a nivel de gran orquesta y también vocalmente hablando cuando he trabajado la obra cuando he empezado a trabajar la obra a fondo he visto muchas similitudes en lo primero aparece nada más empezar la obra aparece un oboe cantando de manera enigmática que obviamente es Serezade obviamente Serezade como igual que en la obra de Korsakoff aparece el tema del violín que es Serezade al poco de empezar y que empieza a contarnos la historia además él era también como era muy propio de la época de aquella época y de ese grupo que Rabel formaba junto a otros muchos escritores compositores que se llamaban los apaches en Francia y de ahí surgió esta idea era en esa época a finales del siglo 19 principios del 20 hay una clara inclinación orientalista si así lo podemos decir del descubrimiento de lo exótico que a los que a los que a los Rabel les da un juego enorme para buscar en otras culturas yo siempre me he planteado esto y es muy curioso que el primer poema que elige Rabel es un poema imposible de musicar imposible no evidentemente porque lo hace maravillosamente pero no es lo más antiteatral del mundo es descriptivo pero es un viajero caminando y diciendo dónde le gustaría ir enumerando los sitios a que le gustaría ir si uno le entrega esto para hacer un libreto a un libretista de ópera aunque no vayamos a la ópera italiana da igual pero pero si fuéramos a la ópera italiana Verdi Puccini dirían yo no puedo hacer nada con esto porque no hay acción no sucede nada porque en las otras dos suceden cosas y más interiores pero suceden en el primer número es todo un camino sin altibajos entonces es un problema serio para la forma para entender entonces Rabel lo muestra pues con un inicio en el que aparece Serezada al igual que en Korsakov que dice me gustaría me gustaría y a partir de ahí empieza a hablar de la goleta que le puede llevar a tal y empieza a describir diferentes cuadros entonces Rabel organiza la música como si fueran los cuadros de una exposición de Muschorsky y Rabel no es un poco esta idea el primer movimiento Asia es una larga lista de todo lo que el poeta quiere conocer en el exótico continente asiático Damasco las ciudades de Persia sus minaretes y las personas con sus turbantes el segundo movimiento la flauta encantada habla de una persona que escucha una flauta tocar afuera mientras su dueño duerme la flauta danza alrededor de la voz de la cantante el tercer movimiento el indiferente parece describir sensualmente a un bello y femenino joven que coquetea desde la puerta gracias aplausos 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 ¡Gracias! 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 Y así termina el ciclo de canciones Cherezada de Ravel y también esta primera parte de nuestro concierto. Para comenzar nuestro intermedio, vamos a una entrevista sobre el repertorio de hoy. Bueno, vamos a ver tres obras muy diferentes, con un origen, con un momento de creación muy diferente, también en el tiempo, sobre todo Beethoven, que es como 100 años antes que las otras dos obras. Vamos a presentar la primera obra, es la pregunta sin respuesta de Ives, que es una obra muy interesante a nivel musical, pero todavía lo es más a nivel filosófico, podríamos decir, ¿no? Yo creo que Ives, eso con un poco, quizás un poco naive también el planteamiento, pero es absolutamente certero. Creo que nadie lo ha descrito, la problemática de principios del siglo XX, nadie ha podido describirla con palabras ni con música, de la manera tan certera que lo ha hecho una persona que en ese momento estaba alejado de donde era el centro, ¿no? Que todo se estaba rompiendo en Europa, ¿no? En ese momento. Es la primera gran obra de Ravel probablemente, ¿no? A nivel de gran orquesta y también vocalmente hablando. Ravel era un enamorado, primero de las mil y una noches, era un enamorado, pero era un enamorado además de Rimsky-Korsakov, de la obra de Rimsky-Korsakov. De hecho, hay muchos guiños en la obra, muchos. Y es una obra donde, claramente, la orquesta pone la escenografía, pone el decorado por donde ella va narrando, ¿no? Por donde Cerezade va narrando. Una música totalmente impresionista, en donde la complejidad, pues, es otra, ¿no? O sea, realmente son armonías distintas, son colores distintos. Habla primero de una góndola y empieza a irse a Damasco, a China, a todos los sitios, ¿no? Y empieza a describir lo que le gustaría ver los personajes. Y la orquesta, por supuesto, como no podría ser de otra manera, con Ravel, con una orquestación refinadísima e inspiradísima, describe todos estos mundos de una manera absolutamente mágica. La primera canción, bueno, pues, nos habla de Asia y de toda esta parte oriental. Paisajes mágicos, ¿no? Como encantados, de las personas obscuras, con sus túnicas largas de seda. La segunda canción, La flauta encantada, la obra se va volviendo cada vez más personal. En la segunda canción, Cerezade está privada de su libertad. No sabemos muy bien, probablemente en un harén, probablemente en un harén. Pero ella está deseando escuchar a su flautista, a su amante, que está fuera del harén. Y, entonces, esa flauta le lleva los besos a la mejilla de Cerezade, ¿no? Y lo cuenta casi con erotismo ya, ¿no? Llega un momento de casi con erotismo. Y el tercer número, el tercer lead, habla de un hombre. En esta ocasión ve a un hombre y un hombre que con aire femenino que le ve acercarse, se fija en él, le resulta muy atractivo, le invita a pasar y a beber de su vino, le invita a pasar y él lo rechaza y se va, ¿no? Y con esto termina, es curioso que termina rechazada, ¿no? Descubrí que en la orquestación, o sea, que en la orquestación hay demasiados colores, o sea, Rabel colorea demasiado. Como si la música, ¿no? Que sale de la orquesta, pintara, empezara como a dar pinceladas, ¿no? A pintar un cuadro. El pincel, Rabel, sin lugar a dudas, es Cerezade. Pero Cerezade, yo creo que es la voz de Rabel aquí, en este caso, ¿no? Yo creo que el lienzo, la orquesta. Creo que la pintura son los propios instrumentos, las combinaciones de colores, ¿no? Los propios instrumentos son los que colorean. Es de una riqueza verdaderamente asombrosa para, además, ser la primera gran obra de Rabel, ¿no? Ya sabemos todos que Beethoven es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Que aquí ha cruzado todas las generaciones y las seguirá cruzando. Cuando Egmont cayó en las manos de Beethoven, inmediatamente inflamó su mente y su alma y su corazón y su capacidad compositiva, ¿no? Me toca interpretar dos líderes, son dos líderes, los cuales los interpreta el personaje de Clara. En estas dos canciones, una de ellas es Freundvoll und Leitvoll, que dicen Pues estoy aquí contigo y sé que sea lo que sea, pues vas a ser lo mejor, ¿no? Para tu pueblo. Y en el otro lead, que se llama Die Trommel Gerritert, redoblan los tambores, ¿no? Que es donde, cuando ella escucha, ¿no? Que se levantan en armas y que ella le da como este ímpetu de decir Yo quisiera ser hombre, ¿no? Quisiera ser soldado para poder estar ahí también en la lucha. Que era un personaje que gobernaba los suyos a través del diálogo, a través del entendimiento, a través de la libertad, de dejar que cada uno se expresara. Y entonces Beethoven, con esa pasión desenfrenada, por supuesto escribió este himno a la libertad, que es absolutamente maravilloso. Es una música hermosa, con su dificultad, sí. Entonces me he encontrado una orquesta tranquila en el sentido de lo personal, muy receptiva, muy agradable en el trato, muy educada. Siempre, bueno, cantar y cantar con una de las mejores orquestas, pues es siempre un goce. Es un placer, es un placer estar aquí y muchísimas gracias a ustedes por esta maravillosa invitación. A continuación, vamos a una cápsula sobre el repertorio de hoy. La Revolución Húngara El siglo XX fue inclemente para Hungría. Fue uno de los primeros países en entrar a la Primera Guerra Mundial, cuando aún formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Al perder, el draconiano Tratado de Trianón desestabilizó el país durante el periodo de entreguerras. En la Segunda Guerra Mundial, Hungría tomó el lado de los nazis, quienes les prometieron devolverles sus territorios perdidos. Pero hacia el final de la guerra, el Ejército Rojo había ocupado su territorio. Durante cuatro breves años después de la guerra, Hungría fue una democracia con múltiples partidos. Pero pronto, en 1949, se proclamó la República Popular de Hungría como Estado Socialista. No era parte de la URSS, pero sí de su periferia. Por tratado, el Ejército Rojo podía permanecer en Hungría. A principios de los 50 se desplegaron las operaciones típicas del bloque oriental. Fueron reubicados 26.000 húngaros y deportadas, encarceladas o asesinadas miles de personas disidentes. Además, aunque los ingresos del país estaban aumentando, la calidad de vida de los húngaros estaba disminuyendo. Los recursos no se manejaban correctamente y había escasez de alimentos. Por mandato, debían también pagar por la presencia del Ejército Rojo en su país y encima unas cantidades enormes, alrededor de 20% del ingreso nacional en reparaciones de guerra a la Unión Soviética. Por supuesto, no podían comerciar con el occidente. El resultado fue que las familias húngaras tenían ingresos netos 33% menores en 1952 que en 1938, antes de la guerra y después de la Gran Depresión. Pero en 1953 murió Stalin y en varios países del bloque oriental se comenzaron a relajar algunas medidas y a fomentar un cierto reformismo. Así fue que el reformista Imre Nagy llegó a ser primer ministro de Hungría, reemplazando al estalinista Rakozi. Pero eso no duró mucho tiempo. En 1955 volvieron los estalinistas a tomar el poder y a implementar políticas que apretaban aún más la economía de los húngaros. La situación era cada vez más tensa. En 1956 una rebelión en Polonia fue reprimida, pero posteriormente los polacos lograron negociar mejores condiciones y menor presencia del Ejército Rojo. Esto llenó de esperanza a los húngaros y en solidaridad con ellos una asociación de estudiantes universitarios emitió un comunicado de 16 puntos, pidiendo entre otras cosas independencia, democratización, membresía en la ONU y la salida de tropas soviéticas de Hungría. La tarde del 23 de octubre 20 mil personas se reunieron a exigir todas estas cosas. El secretario del partido apareció en el radio condenando la protesta y a los estudiantes, y en respuesta algunos de ellos destruyeron una estatua de Stalin de 8 metros de altura. A las 8 de la noche una multitud se encontró afuera del edificio de la radio húngara. Intentaban entrar para proclamar al aire sus demandas. La tensión por fin estalló y la policía secreta comenzó a disparar contra los manifestantes. La Unión Soviética ya había planeado invadir, ocupar y purgar Hungría. Al día siguiente había tanques del Ejército Rojo afuera del Parlamento. Ese mismo día, Imre Nagy, el reformista, volvió a convertirse en primer ministro. En la radio, Nagy pidió una tregua, pero la violencia aún estaba por detenerse. Los tanques y soldados soviéticos atacaron a la multitud manifestante, cobrando cientos de vidas. Durante todos estos eventos, cuando los revolucionarios tomaron control de la radio, era por este medio que anunciaban lo que estaba sucediendo. La gente tenía puesta la radio constantemente para saber lo que estaba pasando. Pero no todo el tiempo estaba hablando alguien. Y cuando no había nadie hablando, ponían la obertura de Egmont, de Ludwig van Beethoven. Muy pronto, esta obra quedó asociada con la Revolución Húngara para todos los que vivieron este momento. Y su mensaje de lucha por la libertad resonó con toda Hungría. Y se logró. Los revolucionarios lograron tomar el parlamento y colapsar el gobierno comunista de Hungría. Imre Nagy quedó a cargo y el Ejército Rojo se retiró de Budapest y se resguardó en el campo. Por aquí no termina la historia. Todo parecía haber sido ganado, como en Polonia. La violencia cesó. Los húngaros pensaban que los militares soviéticos habían ido de Hungría. Nagy y su gobierno declararon que Hungría saldría del Pacto de Varsovia y se convertiría en un país neutral. Su gobierno liberó a 8.000 prisioneros políticos. Y partidos que habían sido prohibidos, resurgieron. Nagy comenzó a dialogar con la Unión Soviética, quien le aseguró que se detendrían los movimientos militares por el momento. Pero esto era mentira. El 1 de noviembre comenzaron a entrar aún más tropas soviéticas a Hungría. Los soviéticos ofrecieron negociar y aceptar a una delegación húngara para hablar sobre retirar sus tropas. Pero cuando llegó la delegación húngara el 3 de noviembre, los arrestaron a todos. Al día siguiente, el 4 de noviembre, el Ejército Rojo atacó Budapest por segunda vez. El 4 de noviembre, en la madrugada, entraron tanques soviéticos dividiendo la ciudad en dos. Comenzaron a atacar con artillería y desde los tanques, con ataques aéreos y 17 divisiones de infantería. El ejército húngaro no tenía posibilidad alguna. A las 5.20 de la mañana, Nagy apareció en el radio diciendo que estaban bajo ataque y que su gobierno permanecería en su puesto. Hicieron lo más que pudieron, pero estaban condenados. Las tropas soviéticas disparaban sin fijarse a civiles y militares y ese mismo día comenzaron a ocupar el parlamento. El gobierno de Nagy cayó. Para el 8 de noviembre, un nuevo primer ministro y secretario del partido estaban a cargo. Miles de húngaros fueron arrestados, apresados, enviados a Siberia o ejecutados. Unos 200.000 salieron de Hungría como refugiados. En mayo de 1957, la URSS aumentó la presencia militar en Hungría y Hungría tuvo que aceptar esta presencia permanentemente bajo tratado. Nagy y su gente se refugiaron en la embajada de Yugoslavia. Los soviéticos y el nuevo gobierno húngaro les aseguraron que tendrían un salvoconducto para salir de Hungría. Por supuesto, esto también era mentira. Al salir de la embajada fueron arrestados. Nagy fue ejecutado en 1958 y fue enterrado en una tumba anónima en el cementerio municipal. La discusión de estos eventos fue prohibida en Hungría durante más de 30 años. A partir de los ochentas comenzó a tomar fuerza de nuevo. El 16 de junio de 1989, en el 31 aniversario de su ejecución, el cuerpo de Imre Nagy fue vuelto a enterrar con todos los honores. En 1991, Boris Yeltsin se disculpó formalmente por las acciones soviéticas de 1956 en Hungría. La República Independiente de Hungría fue declarada en el 33 aniversario de la revolución, el día 23 de octubre, que hoy es conmemorado como fiesta nacional. Y por supuesto, parte de la conmemoración anual de estos eventos que cimbraron a Europa y al mundo, invariablemente incluyen la interpretación de la muy apropiada Obertura Egmont, con su mensaje de libertad para una revolución condenada al fracaso. La historia del conde Egmont inspiró varios siglos después a Johann Wolfgang von Goethe a escribir una obra de teatro sobre este personaje. Y en esta obra se relata, por supuesto, la lucha del conde Egmont contra el déspota duque de Alba. Y nuestro héroe, aunque sabe que corre el riesgo de ser arrestado, nunca traiciona sus ideales y sus valores y los lleva a las últimas consecuencias. Egmont es arrestado, apresado y abandonado por su gente. Es sentenciado a muerte pese a los esfuerzos de su amante, Cleargen, quien termina quitándose la vida. Y antes de morir, como mártir, él hace un último llamado a la independencia. Y esta trágica muerte es interpretada por Goethe como una victoria moral ante la opresión. Esta obra es verdaderamente un manifiesto político de libertad. Y a su vez inspiró a Beethoven, a quien le encantaban estos temas. Y en esta época de la historia, Viena estaba bajo ocupación de la Francia napoleónica. Así que Beethoven, quien se tenía que esconder en el sótano para protegerse de la artillería francesa, tomó esta historia de Egmont y plasmó en ella su propio anhelo de liberación. Vamos entonces a escuchar de Ludwig van Beethoven su música incidental para Egmont, opus 84, que consta de 10 movimientos. Anabel de la Mora será nuestra soprano solista, Aide Boetto será nuestra narradora, y el maestro Oliver Díaz será el director huésped de esta segunda parte de nuestro concierto de hoy. Acompáñenme otra vez al interior de la sala Nezabalcóyotl, que todo está listo para continuar con la función. En la obertura, la parte más conocida de la obra, Beethoven abre con una sección grave y dolorosa, la opresión de los ocupantes españoles. Progresivamente se anticipa el espíritu rebelde de Egmont, el levantamiento neerlandés y el trágico destino de nuestro héroe. Los entreactos son más que interludios, son transiciones entre las distintas escenas, parte del aparato dramático. Beethoven le escribe dos canciones a Klagen, la amante de Egmont. Primero un inocente canto sobre esperanza de la victoria militar, y luego una pieza más aterrizada sobre la pasión. El mismo Egmont aparece en el penúltimo movimiento, hablando en la voz de la narración. Y la sinfonía de la victoria representa ante la tragedia, la inmortalidad, del anhelo de libertad de nuestro héroe. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Nos encontramos en la Bruselas medieval. Fuera de las puertas de esta rica y vibrante ciudad, se realiza una competencia de ballesta. Los ciudadanos contra los soldados de la corona. Dispara todo lo que quieras, no me superarás. Tres en la diana. Nunca has disparado eso en tu vida. El ballestero dispara. Solo dos en el círculo. Se escuchan felicitaciones para el campeón. Entonces, el último rival avanza, apunta. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro en el círculo lo logró. Tres zurras y tres zurras más. La multitud ruge. Se empujan para estrechar su mano libre. Alguien dice, es uno de los hombres de Egmont. Egmont. Se escucha su nombre por toda la plaza. El vencedor de San Quintín. El héroe de Gravelinas. Tres zurras a Egmont desde nuestros corazones. Se regocijan y levantan sus copas en alto. Pero regresemos al pueblo. Estamos en medio de un paisaje desértico. El sol se está metiendo. Las luces titilan en la casa de la regente Margarita. Recorremos el camino por todos los oscuros callejones. Una pequeña puerta conduce a una escalera de caracol. Es estrecha. La puerta de vidrio está medio oculta. Dentro hay luces y conversaciones amigables. Una mujer, ya entrada en años, que viste ropa holandesa tradicional y está sentada en un sillón, mira con benevolencia a un hombre joven. Lleva una madeja de lana alrededor de los brazos. De pronto, un destello de ojos color café oscuro deslumbran al joven. ¿Qué pasa, Brackenburg? ¿No quieres sostener el estambre por mí? No me pidas eso hoy, Clara, te lo ruego. ¿Por qué me niegas ese insignificante favor? ¡Qué hermosa es! Parece un ángel. Una niña con alas que con su mirada es capaz de desplegar la ira y la nobleza. Sus ojos parecieran iluminar el mundo. Es la chica de quien el conde Egmont está enamorado. Se acerca hacia ella con la capa sobre la barbilla. Demasiado escándalo para sus envidiosos vecinos. Ella lo sabe y está feliz y triste a la vez. Es doblemente bendecida en un aspecto. Ella lo ama, pero llora amargamente. Solloza con fuerza, pues sabe que nunca podrá ser la esposa de un hombre al que ama más que a su propia vida. Ella desearía haber nacido hombre. Ojalá hubiera sido un muchacho para luchar al lado de Egmont, para servir en los buenos y en los malos tiempos, día y noche, y llevar su estandarte a cada batalla. ¡Gracias! 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 Hermosa cara de ángel, alégrate. Toda felicidad es pasajera, como la belleza de esas flores que crecen bajo tus pies. Toda felicidad es cumplido con la escenares j Projectάν taxados. Asíaquias 1990 Toda felicidad entre a cada batalla. Toda la felicidad constituyente con una antáles evas. Toda la felicidad fue su poderزado en ella. Toda la felicidad en la cita conquistas con样 joyillas no debo. Resulta fu BMW xvi era su factor. Toda la felicidad en esta mamá. Toda strang walkte entre a salvación Luna y una cadena funda que водa de Egmont. ¡Gracias! Se escucha una voz de alarma y en la distancia baten las sordas y oscuras alas del desastre. ¡Gracias! ¡Gracias! William de Orange pronunció la sombría advertencia mientras Egmont escalaba su empinado y difícil camino. Las visiones de William advirtieron a Egmont de la llegada del duque de Alba. William no quisiera abandonarlo. Seguramente el cielo lo envió para guiar a su amigo al borde del abismo y mostrarle lo precipitada que es la caída. Es imposible, no se atreverían, pensaba Egmont. El duque de Alba viene en camino, dice William. Sé que tiene un verdadero instinto asesino y cuenta con su propio ejército y la regente le despejará el camino. William ha visto el juego de su oponente. Corre a casa para salvar a ambos de la ruina, pero Egmont no lo seguirá. Seguramente, seguro de su orgullo, confiando en sus sagrados derechos, Egmont enfrentará al duque para escuchar la orden del rey de sus propios labios. Corre a casa para salvar a ambos de la ruina. Corre a casa para salvar a ambos de la ruina. Corre a casa para salvar a ambos de la ruina. Corre a casa para salvar a ambos de la ruina. ¡Gracias! Música 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 Freudful un lifeful Llena de alegría y llena de tristeza Ese es el destino de la vida y del amor El amor perdura alegremente mientras cae la noche Y su presencia llena la casa silenciosa de Clara Pero la tristeza está tan cerca como el amanecer Los anhelos de una joven y desenfrenada pasión Y las objeciones de una ansiosa madre Hacen sus reclamos en nuestros corazones Deberías tener más respeto por Brackenburg Llega un momento en el que le agradeces a Dios Por cualquier refugio en el que puedas colarte Si ese momento llega, déjalo venir como la muerte La muerte Prefiero la muerte antes de una vida sin Egmont Renunciar a ti, Egmont Renunciar a ti, Egmont No puedo Imposible Imposible La muerte antes de una vida sin Egmont La muerte antes de una vida sin Egmont La muerte antes de una vida sin Egmont El femenino La muerte antes de una vida sin Egmont La muerte antes de una vida sin Egmont La muerte antes de una vida sin Egmont ¡Suscríbete al canal! Y entonces aparece Egmont, por última vez cruza la puerta de la casa de Clara como si entrara en el paraíso, donde un ángel sonriente aparece flotando sobre él. El deleite inunda sus corazones, sólo el corazón puede decirlo, no la voz, y lo que las palabras intentan decir sin éxito, sólo la música puede aventurarse a expresarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pero sin marchitarte acostada en el regazo de tu amigo Te extingues Dejas de existir La luz de la lámpara se atenúa Y el silencio cae Paz Paz para el cuerpo y para el alma Nuestros ojos asustados en busca de luz y consuelo Se alejan de la fría oscuridad de la muerte Consuelo y luz ¿Dónde se hallan en el calabozo? ¿Dónde espera sus últimas horas el amante de Clara? El héroe en la noche previa a su muerte ¿Palidece su cara? ¿Están sus ojos llenos de miedo? ¿Brilla su frente altiva por el sudor frío? El hombre justo puede tener una muerte justa Sin doblegarse Avanza por el angosto camino Al que lo ha llevado la grave mano del destino Hasta que la noche llega a su fin En un esplendoroso amanecer Delicioso sueño Vienes voluntariamente Como felicidad pura Sin ataduras Sin ser solicitado Tú deshaces los nudos del pensamiento extenuante Amalgamas las imágenes de la alegría Y el sufrimiento Sin obstáculos Las esferas de su armonía interior fluyen Y acunados en una agradable irracionalidad Nos hundimos Y dejamos de ser Egmont duerme Detrás de su cama La pared parece abrirse Y se revela una aparición deslumbrante La libertad Con ropas celestiales Tiene el rostro de Clara Y se inclina ante él La libertad Amén. La aparición se acerca a él, susurrándole un último aliento de esperanza. Le explica que el recuerdo de su lucha traerá la libertad a los pueblos, que será aclamado como un conquistador y coronado con laureles. Amén. 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 Egmont despierta. La prisión se ilumina gradualmente con el amanecer. Su primer movimiento es levantar la mano para sentir su cabeza Se pone de pie y mira a su alrededor, manteniendo su mano en alto La corona ha desaparecido Hermosa visión, la luz del día te ha ahuyentado Pero ellos estaban unidos Las dos alegrías más grandes de mi corazón La divina libertad tomando prestado el rostro de mi amor Parándose frente a mí con los pies manchados de sangre Esa sangre que tenía su túnica era mi sangre Y la de muchos corazones nobles No, esa sangre no se derramó en vano Adelante, gente heroica La diosa de la victoria los guía hacia adelante Y así como el mar puede romper las rocas Ustedes deben unirse, derribar los muros de la tiranía Y ahora desde este calabozo corro hacia una muerte honorable Muero por la libertad He vivido y luchado por la libertad todos los días de mi vida Y ahora con pena me sacrifico Coraje, amigos míos Tras ustedes están sus padres, están sus esposas y están sus hijos Nuestros enemigos se dejan llevar por las palabras vacías de su gobernante No por su propia voluntad Protejan sus hogares, amigos míos Y para salvar a sus seres amados Luchen, luchen y mueran con alegría Siguiendo mi ejemplo ¡Gracias! Música 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 Y así termina Egmont de Beethoven En la versión que él mismo concibió Una versión muy rara vez escuchada Si a usted les gustó y les interesó lo que escucharon el día de hoy Les recomiendo como siempre que se acerquen a las obras originales Es decir, Egmont de Goethe El poema La Esfinge de Ralph Waldo Emerson Y por supuesto, La infinita historia de las mil y una noches Muchísimas gracias por escuchar Esperemos que lo hayan disfrutado igual que nosotros Y les esperamos como siempre en nuestras futuras transmisiones Por TV UNAM y Radio UNAM Hasta la próxima Música 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 Música